Buenas tardes, buenas noches, de acuerdo con ustedes lo vean y de donde lo vean. Bienvenidos a todas las personas que se hacen presentes para ver este canal de noticias. JV Canal 32 desde California, amigos. Hoy, primero del mes 11 del año 2022, que se inicia con muchas, muchas noticias para usted, amigo. Su amigo José Antonio desde acá, desde California, estamos al pie del cañón viendo todo lo que está sucediendo en México, que es mucho. Bueno, algunas cosas muy buenas, otras no tanto. Y seguimos con los problemas del INE, seguimos con los problemas de la Comisión Federal de Electricidad. Seguimos con los problemas del petróleo. Acuérdense que también está pendiente la energía petrolera, que es la que nos mueve. Todavía, señores, creen que va a haber carros eléctricos. Pues sí, para traer los carros eléctricos todavía necesitan la gasolina. Bueno, bueno, me da mucho gusto saludarlos. Tenemos muchas noticias importantes y pues estamos desde acá, desde California, saludándolos. Así que, sin más ni más, vamos a compartir las páginas de algunos periódicos que se nos presentan. Y pues, luego, luego. Como verán, amigos, aquí tenemos, pues nada menos que a su gobernador del Banco de México. Le desmiente al Universal que sí la inflación empieza a ceder. Acuérdense que el Universal y todos esos periódicos, todos esos periódicos mentirosos, que todo lo dicen con mentiras. Así que, público de este programa, estamos viendo aquí al PAN, que está dispuesto a discutir la reforma eléctrica, pero sin hacer cambios, dicen. Imagínense, sin hacer cambios. ¿Qué cambios pueden hacer los bobos estos? Bueno, no se puede. Los cambios ya los tiene López Obrador. Y de acuerdo con ellos, se va a solucionar el problema energético de México. Bueno, eso es lo que dice el PAN. Y ya quieren arrimarse allí, pero no quieren dar su brato a torcer. Ay, Dios, ya llegamos con otro señor que ya no es de nuestro gusto, por chaquetero, por una gente que no tiene un poco de sentido común y conciencia. Si lo ayudaron, López Obrador lo sacó. Ahora ya le está chaqueteando. Bueno, bueno, dice, se lleva pesado. Luego de entrevista con Monreal, el Reforma publica que la hija del senador recibió nada menos de contratos 35 millones de pesos. Para que vean que los cargos políticos siempre han servido para los hijos, para los compadres, para los amigos y para todo. Y este señor, pues, ya sacó el cobre. Ahora también los intelectuales dicen que tienen un 86% más de aprobación y de apoyo. Nosotros tenemos 86%, le ganamos. Dice Sergio Aguayo que intelectuales tienen mayor aprobación que el presidente de México. Bueno, pues, eso dicen. Ahora sigue el problema de Monreal. La senadora Antares Vázquez está a favor de que se discuta la remoción de Monreal como coordinador en el Senado. Bueno, lógicamente, sí, ya este señor no puede estar allí, porque es un señor que traiciona, un señor que ya no le interesa la Cuarta Transformación. Bueno, aquí tenemos otro señor que también, desde cuándo, transferencias millonarias a esposa y hermana de Emilio Lozoya. Pues sí, esto ya tiene tiempo. Acuérdense que a la esposa la trajeron desde Inglaterra. Bueno, a 70 días de su inauguración, Sedena reporta los avances del 86.5% en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, bueno, imagínense, 86.5% para inaugurarse en 21 de marzo, que es el natalicio de Juárez. Esperemos que ya esté todo listo, que ya esté probadito completamente y por allá nos veremos para estrenarlo. Bueno, les comentamos, amigos, que aquí en California, lo mismo en México, está la contaminación del COVID en estos días donde ha aumentado bastante. Así que estamos al pendiente. Ya mucha gente se está revacunando y afortunadamente, pues es un virus que va a menos y que es menos agresivo. Le mandamos un saludo a nuestro presidente de México, que ha de estar trabajando desde su escritorio, que tiene, que tiene, salió como positivo al COVID. Pero bueno, el Instituto Nacional, a través de su dirigente, el IMSS, lanzamiento de permisos digitales COVID 3.0 para incapacidad. Bueno, estábamos viendo qué incapacidad. Esto es para la gente que trabaja, para los empleadores que no, pues descansen a sus empleos, a su gente que trabaja con ellos. Y vamos a ver, parece que tenemos un video que nos lo va a presentar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién será. Entonces, gracias ein adiós? Y, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos al coronavirus. con pocas, pocos síntomas. Tiene cinco días. Esos cinco días los van a aprovechar para este medicamento, me imagino. Vamos a ver qué dice Zoe. Muy buenos días, amigas y amigos. Hola, soy Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este martes 11 de enero del 2022 quiero hablarles de lo que estamos haciendo en el IMSS para proteger a las y los mexicanos ante el aumento de contagios. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, en marzo del 2020, el IMSS implantó distintos mecanismos para proteger a las y los derechohabientes y de esa manera reducir el riesgo de contagio y romper cadenas de transmisión. Una de estas medidas fue el permiso COVID-19, la automatización del trámite de incapacidad temporal a través de la aplicación IMSS digital y el sitio web oficial del Seguro Social. Para reducir los traslados y para facilitar el cobro de esta incapacidad y los subsidios por este concepto, se depositaron directamente en las cuentas bancarias de quienes estaban interesados y de quienes hicieron sus trámites. Para acreditar con mayor facilidad la enfermedad, se brindaron opciones mediante un cuestionario de síntomas en línea con la prueba rápida en los módulos de atención respiratoria del Seguro Social, los MARS, o los resultados de algún otro laboratorio con el que se tuviera convenio. Mediante este mecanismo, y con corte al 31 de diciembre del 2021, se otorgaron cerca de 200 mil permisos COVID, lo que equivale a 352 millones de pesos en subsidios. Al arrancar ese 2022, y con el reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Omicron, quiere anunciar el relanzamiento de lo que hemos llamado permiso COVID 3.0, un trámite en línea mucho más flexible, ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. La duración de este permiso COVID para quienes lo solicitan es de hasta por 7 días para derechohabientes con síntomas y de 5 días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva. ¿Cómo hay que tramitarlo? Primero, ingresando a la página ims.gov.mx-covid19-permiso o a la aplicación IMSS digital y dar clic en ingresar permiso COVID-19. Segundo, capturar la CURP, el código postal, y dar clic en iniciar. Y en tercer lugar, responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes. En cuarto lugar, hay que ingresar información complementaria como el teléfono o algún contacto. Y cinco, indicar si se cuenta con alguna prueba de enfermedad respiratoria, aunque esta vez no sea condicionante para el otorgamiento del permiso. Por último, proporcionar correo electrónico, clave interbancaria para recibir el pago correspondiente. Ya con el permiso COVID-19 aprobado, solo debes notificar a tu centro laboral para justificar la ausencia. Con este permiso COVID-19 3.0, se protege al trabajador, se reducen los tiempos del trámite, se rompen cadenas de contagio, y lo más importante, vamos a seguir demostrando que confiamos en la palabra de los derechohabientes. Por eso, queremos anunciarlo el día de hoy. Con rumba al porvenir, muchas gracias y muy buenos días. Bueno, pues ahí tienen a Zoe. Con esa buena noticia, amigos, esa buena noticia, ¿por qué? Porque, pues, creo, queremos que ya nos deje ese, esa pandemia que vaya menos. Afortunadamente es, es leve los síntomas, pero, pero muchas personas contaminadas. Bueno, mis, las personas que ven este programa, que también les vamos a enterar cómo va todo el problema del INE que ya nos tiene hasta acá, que no podemos, no podemos entender cómo les dan tanto dinero a esta gente. ¿Cómo es posible que tanto dinero, eh, este, tengan hasta para, para su comida? Les ponen chofer. Bueno, vamos a darle una repasadita a ver cómo, a ver cómo va. ¿Eh? Aquí se ven, miren los, hijos de su mamá. Bueno. estamos viendo la vacuna que garantiza una cuarta ola bajo control. Eso dice la Secretaría de Salud, de Salud, de Salud, de Salud. Y nuestro querido presidente, eh, que también lo tienen ahorita allá en, en, en reposo, eh, no nos, eh, no nos espantemos, dice, el virus va de salida. Bueno, esperemos que sí y esperemos que, que esos síntomas en cinco días se le quiten a nuestro presidente, eh, ya para que el lunes, pues ya, lo tengamos en la, conferencias en la mañana. Bueno, bueno, aquí está este señor que, ay Dios, tanto, tanto. vamos a ver en este programa que está, ay, este hombre que ya no lo podemos ver porque, porque nos cae mal de por sí. Bueno, mis queridos amiguitos, este, tenemos el aeropuerto, el aeropuerto que, que a 70 días de su inauguración, la Sedena reporta avance del 86.5% en el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles. Bueno, 86% le falta enero, febrero, marzo, híjole, tres meses. Espero que ese porcentaje de 100% tenga que quedar, que no estén apurados, amigos, que no por, por inaugurarlo ese día, pues se tenga que sacrificar una serie de cosas. El aeropuerto, ya que esté listo, va a tener que probarse, hacer pruebas de todo, porque todo ha sido fantástico. Además, todo está perfectamente bien calculado, así que esperemos que no tenga ningún problema, ¿verdad? bueno, pues así está la situación, mis queridos amigos, apreciable audiencia de este canal. Denle manita arriba, amigos, porque estamos muy mal. Ese, ese asterisco de YouTube no lo podemos activar, necesitamos la ayuda de ustedes, amigos, y pues queremos, queremos que que pronto se se acomode y que pronto nos den más, que pronto nos den más amplitud para poder mandarles a ustedes todas las noticias que están saliendo de México. Pero para esto, pues tenemos que superitarnos a los programas que YouTube nos presta para continuar con ellos. Acuérdense, amigos, es un esfuerzo el que estamos haciendo todos los youtubers en mejorar, en darles las mejores noticias, estamos aprendiendo también, pero tenemos muchas cosas, afortunadamente este, es un medio muy importante para López Obrador, y él mismo lo dice, las benditas redes sociales, que cualquier cosa que sucede inmediatamente salimos al quite, a pesar de que también hay mucha maldad, hay muchas mentiras, hay mucha gente que no quiere a López Obrador, y se está aprovechando de estos canales, por eso, amigos, ustedes que son los que mandan para que estos canales continúen con su trabajo diario de todos los días, darles las noticias verídicas, las noticias importantes. Desde luego, pues ahora que estamos atravesando en esta pandemia, en esta tercera ola de infecciones mucho más fuertes, no tan fuertes en el problema de salud, pero más gente se está contaminando, afortunadamente va disminuyendo de acuerdo con los síntomas muy ligeros y pues lógicamente estamos pues estamos expuestos a nuestro sistema inmunológico, hay personas que tienen problemas de salud y ellos están más propensos a tener un desencadenamiento más fuerte, ¿verdad? No se olviden, amigos, de ponerse sus tapabocas aquí en California, en el que ya tenemos, estamos otra vez cuidándonos y ojalá que dentro de unos mesesitos pase todo esto. Así que a cuidarnos nosotros para cuidar a los que más queremos, amigos. Aquí estaremos mañana, si Dios así lo permite, muchísimas gracias a todas las personas que se hacen presentes y no se les olvide, amigos, yo necesito que me echen una manita dándole arriba el dedito todos los que lleguen para que se haga este programa que lo vean más personas, sobre todo aquí en California, donde todavía no tenemos mucha información buena de México. por eso nosotros estamos al pendiente. Hasta mañana, amigos, y si Dios nos lo permite así. aquí.